Yo creo que a todos los hombres les suele pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño luego les nace una niña, sufren una deseducación y luego la quieren tanto y hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llegue a querer Si un día se casa mi niña, vestida de blanco armiño Recordale que soñaba, que al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más hermosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Mi niña bonita Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina 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 Entre tus brazos y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando Todavía me despertaste tú, casi dormía Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca, pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas ¡Gracias! Si existiera un tribunal en el amor Y las multas se pagaran con cariño Te acusaba delante de ese juzgado Por haber martirizado a mi pobre corazón Por delito de cometimiento y agresión Pues tus ojos al mirarme me agredieron Y tus labios al besarme acometieron En tal forma que hoy no vivo porque me falta tu amor Si un jurado decidiera tu destino Y te encontrara culpable de lo que te acuso yo Tú tendrías que pagarme con cariño Por los daños y perjuicios que he sufrido por tu amor Y si te acuso de asesinato en primer grado Porque un día tú mataste mi ilusión Te impondrían una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Te impondrían una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Si un jurado decidiera tu destino Y te encontrara culpable de lo que te acuso yo Tú tendrías que pagarme con cariño Por los daños y perjuicios que he sufrido por tu amor Y si te acuso de asesinato en primer grado Porque un día tú mataste mi ilusión Te impondrían una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Te impondrían una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Ya ves que no he cambiado Ya ves que no he cambiado Que sigo enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro De este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Sin ti No podré vivir jamás Ni pensar que nunca más Estarás junto a mi Sin ti No hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil Como inútil Será El quererte Olvidar Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando Llenando de ilusión Y de pasión Mi vida loca Las horas más felices De mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma Siempre extraña El dulce amigo Te puedo yo Jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo Le puedes contar Que si te quiero Tus labios Me enseñaron A sentir Lo que es Ternura Y no me cansaré De bendecir Tanta Dulzura Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachar Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Te reto a que te vayas De mi lado Te reto a que te olvides De mi amor Te reto porque yo soy En tu vida Tu verdad Tu conciencia Y tu sabor Por eso es que te reto A que me dejes Te reto a que te olvides De mi amor Las noches Que pasamos de locura Bebiendo el néctar Dulce del amor Las noches Que sintiéndote En la gloria Gozamos Lo más lindo Del amor Por eso Hay muchas cosas Que tú sabes No podrás nunca Olvidarte De mi amor Por eso Es que te reto A que me dejes Porque nadie Ha de quererte Como yo Las noches Que pasamos De locura Bebiendo el néctar Dulce del amor Las noches Las noches Que sintiéndote En la gloria Gozamos Lo más lindo Del amor Por eso Por eso Hay muchas cosas Que tú sabes No podrás Nunca olvidarte De mi amor Por eso Es que te reto A que me dejes Porque nadie Ha de quererte Como yo Solamente la mano De Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Solamente la mano De Dios Podrá castigarnos Las demás Las demás Opiniones El amor Nadie Nadie sabe Ni puede decir Las cosas De amores Porque todos Se entregan Borrachos De amor En el mundo Es por eso Que quiero gritar Sin matar Ilusiones Que mi amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Tú no puedes Dejarme De amar Ni yo De adorarte Porque estamos Unidos Del alma Quien sabe Hasta cuando Solamente La mano De Dios Podrá separarnos Cuando tú Me trajiste Tu amor Ya te estaba Esperando Si pudiera Abrir mi corazón Y buscar Lo que en él Está guardado Me darías Toda la razón Porque de ti Estoy enamorado Desde el primer Momento En que te vi Yo te juro Que de ti Me enamoré Y confieso Que eres tú En mi vida El cariño Que jamás Olvidaré Y confieso Que eres tú En mi vida El cariño Que jamás Olvidaré No sé No sé si esto es amor O si es locura No sé por qué te quiero No hay razón Tan solo te miré Por vez primera Y entero Me has robado El corazón Si dudas Que te quiero Con el alma Si dudas Que te quiero Con pasión Desgarra con tus manos Mi pobre alma Y verás Que estoy muriendo Por tu amor Y confieso Que eres tú En mi vida El cariño Que jamás Olvidaré Y confieso Que eres tú En mi vida El cariño Que jamás Olvidaré El cariño Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos bajó ¡Suscríbete al canal! Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas, todas las horas, todas las horas, todas las horas y todos los instantes Tendrás Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano, aumentaré el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida, una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Música 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 Tendrás las flores Tendrás las flores de mi amor en primavera En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrás las flores de mi amor en primavera Tendrás las flores de mi amor en primavera Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Música Te amaré toda la vida Música Música Sabes, mejor que nadie Que me fallaste Música Que lo que prometiste Se te olvidó Música Sabes, a ciencia cierta Que me engañaste Música Aunque Nadie te amara Igual que yo Música Lleno estoy de razones Pa' despreciarte Música Y sin embargo quiero Que seas feliz Música Que allá Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a ti Música Dile Al que te pregunte Que no te quise Música Música Dile Que te engañaba Música Que fui lo peor Música Echame a mí Y la culpa Y la culpa Y la culpa De lo que pasa Música Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Música Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria De tu memoria Que te pregunte Música Que no te quise Música Dile Que te engañaba Que fui lo peor Música Échame a mí Música 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 Que allá Que allá En el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a ti Música Échame a mí La culpa Música De lo que pasa Música Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si faltaste Y mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hierve Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Junto a Dios Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas que las cantamos así Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los vagarillos cantan La luna ya se ocultó Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Juntito con tus amigos Venimos a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luna se ocultó Levántate de mañana Mira que ya amaneció Dice la verdad ya amaneció No Ya Him Gracias por ver el video